Y mi alimento estiripa, este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud. Muchas bendiciones, aquí está su doctor Jorge de Amato y esto es A Tu Salud. Este programa que usted espera cada domingo, la gente que está aquí en Estados Unidos, a las 8 de la mañana por Telemicro Internacional. Los que están aquí en Dominicana, domingos a las 8 de la noche por Oral. ¿Cuánta gente nos han escrito que desde estos lugares también nos ve? Gracias y paz para todos ustedes. Es un programa que viene para servir a todo el mundo. A todo el que le gusta la buena comunicación, a todo el que le gusta las buenas entrevistas, a todo el que le gusta los buenos temas y aprender, aquí está A Tu Salud. Hoy tenemos una invitada, la que es mi amiga, la tenemos con cierta frecuencia por aquí por casita. Es la doctora Britney Valenzuela, ginecóloga. Esta mujer sabe de todo, su cerebro, la amo por eso. Y hoy estaremos hablando de los embarazos dependiendo de la edad. Qué tan prudente es embarazarse, o muy jovencita, o muy adulta. Estamos pensando en mujeres como amigas mías, que han estado en la mano de la doctora, que con más de 50 años, y ellas venían a otras edades, que han querido embarazarse con los métodos que se utilizan, que están embarazadas. Así que vamos a ver cuáles son los reales riesgos, realmente qué puede pasar con una criatura de una persona de ya, de lo que le llaman hay por riesgo, llámenlo con higurita, porque ya los mismos van cambiando dependiendo de las cosas que llegan a solucionar estos temas embarazos. Así que ya ustedes saben, lo que ustedes están preguntando en su caso, yo están tratando de preguntarle a Lizny y a ellas van a responder. Como siempre, tenemos nosotros nuestro segmento de odontología, y tenemos nuestra lectura de la palabra. A petición de mi doctora Lizny, ella le encanta una lectura que está en Tercera de Juanca, capítulo 1. Esto es un libro que escribe, es una carta que le escribe Pablo, el apóstol, a un anciano llamado Gallo. El amado, a quien amo en la verdad. Mira cómo él habla, a quien amo en la verdad. Dice, amado, yo espero que tú seas prosperado en todo, y en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. He de escuchar que mis hijos andan en la verdad. Oigan cómo Pablo le escribe a un anciano y le llama a ellos. Y habla de que andan en la verdad. Dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sin por mí. Yo quiero resaltar este texto que dice, yo quiero que tú prosperes en todo como prospera tu alma. Así que ustedes saben que vamos a cultivar primero la espiritualidad. Después que nosotros tengamos la espiritualidad ya asentada, centrada, puestos los ojos en Jesús, ustedes van a ver que con la palabra de Dios, todo lo que hagamos va a prosperar. Así que, a medida que prosperes tu alma, el Señor te va a prosperar así en todo. Ella le gusta ese verso y a mí me encanta y yo lo creo. Por eso, cuando yo me propongo hacer cualquier propuesta que yo tenga, cualquier emprendimiento, yo primero me aseguro de que mi alma está conectada con mi Señor. Y eso que de ahí en adelante, todas las cosas me van a ayudar a Dios. Vamos a hablar de nuestras redes sociales, Y a tu salud, hay un canal que quiero que ustedes también puedan entrar, es un canal llamado Kikumi, de nuestras iglesias de YouTube unidas. Tiene su Facebook, Kikumi, y su Instagram, Kikumi. Dale a la campanita de YouTube y verás que te van a llegar todas las notificaciones. Ustedes van a pasar un tiempo hermoso hoy con la doctora, van a aprender mucho. A veces no hay que ser médico para entender. Usamos palabras sencillas para que usted que está pensando en barrasarte, lo haga de la mejor manera. Preparado mentalmente, físicamente, espiritualmente y económico. ¿De acuerdo? Esto no lo vamos a ver la cosa bien. Vamos a darle la dirección de nuestro consultorio donde trabajamos. Después de que nosotros tenemos una empresa llamada Centro Estadón, que estamos en la carretera Mella Plaza Mella, en el segundo nivel, cerquita de la centro, en la zona de la ciudad. Y tenemos una sucursal, en la Róndulo Betacú, Plaza Mella Estadón, en el segundo nivel. En este lugar tenemos laboratorios para dar servicios rápidos, eficientes, VIP y con una mejor calidad. Las personas que viven fuera de este país, que quieren venir o que viven en el interior y no tienen hospedaje, nosotros les mandamos a buscar a los puestos y los hospedamos para dar un servicio totalmente completo. Ya ustedes saben, pueden escribirme a los teléfonos que van a estar en pantalla. Te voy a mencionar 1-809-534-5555. Repito, 809-534-5555. Aunque yo tanto un poquito, siempre les voy a responder. Vamos ahora a la pausa comercial. ¿Cuándo regresemos? Venimos con la doctora de Disney, Valenzuela y de Corona. Estamos el que pone a paria cualquiera. En el amor de Dios, venimos en breve. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Aumentar y mi alimento estirita. Este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Señores, aquí tengo mirada donde me invitamos un beso. Como llegó a mi vida. Y yo como esta mujer, señores. Yo tenía una invitada que estábamos conversando. No pudimos saludarnos desde cerca. Pero ahí tú estabas tras bambalinas y haciendo más señal que el pozo. Porque esta mujer sabe de todo. Disney. Fuera de relajo. Yo comenté un programa pasado con una invitada. Porque estábamos delante de ti. Y comentando de mi paciente amiga que buscó tus servicios. Y a los 53 años ella decidió embarazar. Con la ayuda de Dios. Las manos tuyas también. Ella está embarazada. Estaba embarazada. Muy bien. Y yo dije, relajando. Por hacer en serio. Si yo me pude embarazar. Sí. Miren qué sucede, señores. Ya la parte de la medicina reproductiva. Yo voy embarazada. Ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho. Hay un tema ético. Inclusive en nuestro país siempre nos hemos quejado que no hay leyes claras. Ni en la salud. Ni en la parte de lo emocional. Le decíamos que la salud es integral. Que tiene una parte bioquímica, psicológica. O sea, hablamos ya de que la parte de la vida intrauterina define a cada quien. Lo que tú le digas a tu hijo, lo escucha y lo ejecuta dependiendo el momento que esté pasando. Hay mucho. Hola, David. Mi embrión viene en tus ojos. Sí, señor. Y no es mentira. No es mentira. La parte neurosensorial se cierra. El tubo neural se cierra a los 18 días. Tú tener un bebé es una decisión propia que tú debes ejecutarla. Ir a consejo genético, conversarlo con tu pareja. Saber qué tú le aportas genéticamente, emocional, psicológica y económicamente al hijo. Entre parejas. Claro que sí. Entonces, la parte de salud antes, en los tiempos más antiguos y cuando yo soy doctora, le decían a la persona, bueno, embarazarse es sencillo. No es sencillo. Nosotros somos uníparo por excelencia. Tener unos hijos gemelos es la parte distósica. O sea, no es lo común. Exactamente. Y influyen muchas cosas. La parte genética, división. Y ahora se puede utilizar otros métodos para tener hijos múltiples. Pero, ¿qué es tan fisiológico y qué no es fisiológico? Yo no me gusta decirle patológico, sino no es lo común. Entonces, si le dice a una mujer, óyeme, un embarazo múltiple es patológico. Caramba, hay las que tienen gemelos. Entonces, se van a alarmar y van a salir corriendo. No es una patología, pero es algo común. Es diferente. No es común. No es común. Esa es la palabra. No es lo común. No es común que alguien se embarace de dos. Exacto. Ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. No, ya de cuatro, ni de cinco, puede ser hiatogerenia. Mal uso de unas medicaciones, personas que no están calificadas para... Venga, todo el que tiene quíntuple o séstuple, ¿no fue un embarazo regular? No, no fue regularizado. Oh, ok. ¿Tú puedes tener dos? Tú puedes tener hasta tres. ¿Trillizo? Y cuatro en tiempo que no se usaba medicina reproductiva. ¿Usted tuvo cuatro? Sí, señor. Claro que sí. ¿De manera regular? Normal y espontáneo. Yo tengo unas tías que son totalmente diferentes. Una era morena, otra es ojos azules, rubia, que me puede estar escuchando mi tía Esther, porque le pusieron nombre de Biblia. Una se llamaba Elena y otra se llamaba Esther, que todos eran nombres religiosos, porque mi abuelo era religioso, mi abuelo era franco tirador. Yo le decía, Dios mío, y mi abuela, que era una chaparra con un poco tamaño, ha sido un embarazo enorme y en ese tiempo mi abuelo se desmayó cuando le dijeron que tenía tres, porque no habían sonografía. Le dijeron, viene una, viene el otro. Y el varón falleció, porque como no lo esperaban y no entendían, yo me imagino unas personas con un conocimiento un poquito... Y parteros, exactamente. No, imagínense, todo fue de forma natural y mi pobre abuelo, cuando escuchó que venía el tercero, se desmayó. Un hombre que pegaba. Tenía seis, dos, un hombre rubio. Imagínense, mi pobre abuelo que tenía la energía, o que yo tengo la energía de él, se desmayó. Es que si eso no era algo común en esos tiempos, dime. Falleció el varón. Entonces, ya cinco o seis ya son... Sí, por la regularidad y otro genio. Ok. Por lo regular. Ok. Bueno, entonces, ya nosotros hemos hablado en otra ocasión, y por un tema de normalidad, se supone que aunque una niña a los 11 años ya estemos menstruando, eso no dice que ella está incapacitada de embarazarse, porque hay un tema de mente, de preparación, de madurez. Entonces, no es lo normal, no es lo correcto. Pero lamentablemente eso pasa mucho. Nosotros aquí tenemos, creo, tú dices que, como somos el tercer país, que... Nosotros tenemos la medalla de bronce en Latinoamérica en embarazos en adolescentes. Sí, nosotros hemos ganado muchas medallas que no nos interesaban, pero lamentablemente sucede y tenemos que vivir la realidad. ¿Por qué? Dentro de las regulaciones de nuestras leyes no están muy claras. Ustedes dirán que hace un médico hablando de leyes, pero, señores, no está tocando, lo estamos viviendo. ¿Qué tenemos que saberlo? Usted busca un campo cualquiera, cercano, señores. Yo le estoy diciendo a un San Cristóbal, cualquier campo, hay un hacendado que tiene una chica de 9, 12, 13 años, que la está observando y el papá, como ve una forma de mejorar su economía, acepta el matrimonio en adolescentes. No es infantil, eso no existe en adolescentes. Esa niña no tiene capacidad psicológica, biológica para tener hijos, pero la embaraza. Pero se embaraza. Sí, señor. Y eso ha existido desde siempre. Entonces, aquí hay una ley que no está conclusa, debería no permitirle el matrimonio a un adolescente y permitirle a las escuelas hablar de... Antes nosotros teníamos una materia de mamá moralística. Lo que pasa también es que los padres o las madres específicamente, también lo que pasa con los varones, teníamos como mucho tabú para hablar. Yo me puedo incluir ahí, mira, yo soy moderna. Mucho tabú para hablar con los hijos de sexualidad. Y ahora mismo, esta generación se obliga, porque si no le hablas tú, le va a hablar la amiguita, que no sabe... Mi hija buscó en YouTube. Buscan en YouTube, exactamente. Buscan muchísima información. Pero vamos a obviar. Bueno, ya sabemos que somos el tercer país en Latinoamérica con una tasa altísima de embarazos en adolescencia, que no debería pasar. Bueno, vamos a pasar entonces al extremo. A estas mujeres que no se embarazaron nunca, no sabían si el problema era de ellas, si el problema era del esposo, si el problema era de ellas. O sea, conoce a una mujer, a una doctora como Lidmi, la escucha hablando hoy y le dicen, ¿por qué tienes que estudiar de embarazarte? ¿Tú puedes hacerlo? Y dice, pero a mis 50 años, porque estamos hablando de 50, Lidmi, porque ya hace unos años que las mujeres están estudiando, se están graduando de la universidad, están haciendo especialidades y hasta maestría, viajan y después se casan o después se embarazan. Oye, dije, ¿después se casan o después se embarazan? Y estamos hablando de, yo tengo amigas que están embarazadas porque así lo quieren, después de los 30 años, que eso era antes, ahora después de los 35, ahora después de los 40. Entonces tú en televisión, estas top model, estas actrices, que se dan el lujo de vivir una etapa de su vida en soltería o sin embarazarse y luego después de los 40 años, tenemos una actriz a los 56 años. ¿Quién es esa? La que es rubia, que ganó un Oscar a los 56 años. Decidió embarazar. Sí, se embarazó. Y hay otra reciente, que es mexicana, que tiene 41 años, que trabajó en muchas novelas. ¿Y se embarazó a los 40 y pico? Eso fue una cosa muy grande. Espontáneo. Espontáneo. Ahora, una mujer a los 44, que eso ya tú sabes, pero... Mi abuela tuvo... Yo creo que mi abuela se embarazó todos los años. Está menstruando. Una mujer de 40 años está enterita, pero antes la gente pensaba que los mucos iban a salir a los que te hago. Déjeme hacerle la historia. Cuéntame, Lina. Mire qué sucede. Nosotros estamos en una sociedad, si usted busca historialmente la civilización, cuando en los tiempos de los gladiadores, la vida del hombre era hasta 35 años, porque morían en la guerra. Ya nosotros creemos en una medicina preventiva anti-edad. Todo se promueve. Anti-edad para la piel, anti-edad para el cabello, tenemos para suero de la... Sueroterapia, que nos dan la capacidad de la necesidad que nosotros tenemos de oligo, elemento y demás. Pero también en los ovarios. Hubo unas investigaciones muy interesantes, sobre todo el Instituto Valenciano de Infertilidad, que son punteros en cuanto a investigación en fertilidad, y están casi en el mundo entero. Tienen 86 sucursales en Dubái, en Panamá, en Argentina. En muchos lugares tienen sucursales, y ellos hacen investigación constante. Ellos tienen un departamento de investigación y promueven la investigación en rejuvenecimiento de ovarios. ¿Rejuvenecimiento de ovarios? Sí, señora. ¿Qué es eso? Bueno, ellos utilizan... ¿Esto es lo llano? Miren, nosotros estamos compuestos por cuatro tejidos básicos. Nos lo dieron a todos en fisiología, que es el epitelial, tejido conectivo o conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Eso constituye nuestra formación estructural. Y venimos de una capa embrionaria que son tres, endo, meso y ectodermo. Los dientes vienen del ectodermo, que es el externo. Los músculos vienen del mesodermo. Y así, el tejido nervioso viene del ectodermo y nosotros vamos formándonos. Y a medida de la evolución del ser humano, se habla del homo sapi. Nosotros tenemos áreas cerebrales, tenemos 52 áreas cerebrales que han evolucionado. En nuestro tiempo decían que las células nerviosas no se dividían. Y hoy sabemos que es cierto. Que sí se dividen. Su división es lenta y debe ser promovida con ejercicio, con ciertos neurotransmitores, ciertas actividades, pero se promueve. Incluso si tú tienes una lesión en el medio cerebro de al lado, el otro se activa y te funciona igualito. Y se, él hace como el trabajo fuerte en lo que tú te recuperas. Exactamente. Él es su ayuda idónea porque el señor no hace disparate. Tú sabes que ahora me llega a la memoria que a veces uno le dice si tú tuvieras como un grano de mostaza y dijera a este monte, muévete. La gente no entiende que tu cerebro tiene toda la capacidad de lo que piense hacerlo. Siempre he dicho que nosotros debemos promover más los neurotransmisores. llevamos una vida muy deprisa, nadie quiere hablar de las cosas y se debe decir las cosas claras. Si tú le dices a una persona oye, qué lindo te quedes vestido, tu cerebro escuchó, tú lo escuchaste, llega al oído interno, el oído interno, lleva al medio, al medio, al cerebro, al área 28 y tú vas obligando a áreas cerebrales a funcionar, a sintetizar lo que tú le estás diciendo. Lleva al hipotálamo, al hipocampo y ahí va formando unas sustancias que son los neurotransmisores, que son la serotonina, catecolamina, endorfinas. Que es lo que no dejan reaccionar. Y que no ponen, no mantienen activo y bien. Entonces, eso sucede. Las mujeres de hoy en día necesitan desarrollarse y las universidades, estudios mundiales dicen que la mayoría están repletas de mujeres. El 70% de la población universitaria son mujeres. Las mujeres quieren desarrollarse. Qué bueno. Entonces, dejan de un lado la parte reproductiva. Tú tienes opciones. O conservas o piensas un poquito más abierto y usa la ovodonación, que ya es una realidad. Pero el Instituto Valenciano de Infertilidad te da ahora nuevas opciones. Vamos a rejuvenecer tus ovarios y hacemos un banco de óvulos propios. Wow. ¿Y eso se hace hasta qué edad? Bueno, por ética, los europeos dicen que hasta los 55 años, entre 50 y 55, porque tú puedes dejar un hijo huérfano. Ellos quieren como mantener la influencia materna. Pero en Estados Unidos hasta los 60. lo que pasa es, esto es como cuando alguien se involucra. Conozco casos de quizás hombres, jóvenes, involucrados con mujeres mucho más mayores y resulta que quien se va primero el hombre y la mujer se queda. O sea, que uno no sabe. Nadie sabe el tiempo. Entonces, si tú decides embarazarte, de nivel delirme, dice, bueno, tú tienes más de 50 años y yo quiero un bebé. Hay gente que se cogen con adoptar un niño o con adoptar un perrito y dice, bueno, quiero adoptar un bebé. Quiero tener un bebé. Y viene, decide tener ese bebé, se puede embarazar, no va a tomar en cuenta el tiempo que le va a quedar. Tú no sabes si te quedan. Pero mi familia son longevas. ¿Tú entiendes? Uno nunca sabe. Lo que nosotros queremos en este programa es darle la oportunidad a esas personas, no solamente por edad, sino por alguna condición que tenga, que quizás tiene ya muchísimos años con una pareja. Muchas veces no sabe si es el hombre o si es ella que tiene la situación. Y hay siempre una salida para embarazarte. Virgi dice que, bueno, que su vida hablará hace porcentaje ahorita. Pero también hay mujeres que simplemente nunca quisieron embarazarte y ahora lo quieren hacer. Y ya tienen más de 50 años. Te estamos diciendo que tú tienes la posibilidad de hacer tu hija. Así que vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a ver cuáles son esas esas desventajas. ¿Puedo hablar de desventajas? Sí, señor. Esas desventajas de embarazarse después de cierta edad, pero que eso tampoco te impide que lo hagas. Y cuál es la mejor edad y la mejor condición para embarazar. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos de regreso con la Doctora Liddy Valenzuela, ginecóloga. Liddy, para poder ser ginecóloga y tratar el tema de fertilidad. No me gusta decir infertilidad, sino de fertilidad. ¿Cuáles son? Porque ahora quiero buscar los títulos. Cinco o seis años, dependiendo en qué tiempo lo realizas. Y luego dura en nuestro país la residencia de ginecología cuatro años. Hace muchos años. Y luego tú optas por dos a tres años dependiendo de la escuela para hacer infertilidad. Pero la infertilidad o fertilidad o medicina reproductiva va avanzando. Y tú puedes durar dos años en la parte de asesoría genética. También está la parte de andrología. Y cada una de esas, diríamos, condimentos de esta parte de especialización se toma un tiempo. Y la medicina nunca se detiene. Nada es estático. Todo es dinámico. Tiene que estar constantemente actualizante. Bueno, ya después que dimos su background para que Nuria no venga a buscar los títulos de ella. No, que lo busquen. Que se lo enseñamos. Ah, bueno. Está bien. Mira, entonces la edad ideal para embarazar. Los libros dicen 18 años. Los libros. Sí, señora. Pero vemos chicas que a los 40 tienen una reserva de ovario adecuada. ¿Qué se debe investigar? ¿Qué probabilidad? Nosotros nos manejamos con lo que se llama ADN. Y el ADN por edad puede irse haciendo una fragmentación o una rotura de esa cadena ideal que tiene donde nosotros llevamos nuestra carga genética. Entonces, ¿qué nosotros le recomendamos a las mujeres después de los 35 años? Hacer lo que se llama diagnóstico pregestación o diagnóstico pregestacional. Usted investiga qué probabilidades tiene ese embrión de heredar algunas enfermedades. cada día la ciencia va aumentando y se va poniendo más ingrediente en ese diagnóstico. En la actualidad hay un diagnóstico pregestación que te da la probabilidad de más de 232 enfermedades. Espérate, o sea, si tú tienes de 18 a 35 años, tú tienes menos posibilidades de que tu hijo salga con un problema de salud. Es que observamos que hay síndrome de Down en pacientes jóvenes. Exactamente. Y hay herencia de autismo que sabemos que no necesariamente tiene que ser genético. Es un paciente joven. Entonces, el riesgo, entonces, ¿a qué se le llama riesgo de los 36 en adelante? Miren qué sucede. Nosotros hablábamos en un tiempo en que las mujeres eran sedentarias. Tú tenías una mujer que se quedaba en la casa, que no hacía ejercicio o que no se estimulaba la parte de medicina preventiva y había hipertensión, mayor probabilidad de niños prematuros, mayor probabilidad de diagnóstico de diabetes gestacional. Existían factores que te ponían en la categoría de alto riesgo y los riesgos van a depender de la edad, pero también tú lo puedes tener en la adolescencia. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Prevención. Si usted va a tener un hijo después de una equi cantidad de edad, prepárese. Eso es como ganancia. Yo digo que la salud y la vida es como una cuenta de banco. Si usted quiere irse de viaje a Europa, usted va a hacer la prevención, usted va a hacer el depósito, usted va a organizar ese depósito para hacer el pago de ese viaje. centro de vida, todo eso. Si usted quiere, exactamente, si usted va a hacer la parte de, no quiere embarazarse, bueno, yo quiero lograr algunas cosas, viajar, porque yo me voy a dedicar cuando tenga a mi hijo, a mi hijo exclusivamente, quiero tener mi economía un poquito saludable, usted va a hacer las investigaciones del lugar. Vaya a un ginecólogo con tiempo, antes de llegar a los 35, antes de su receba, las niñas van al ginecólogo a hacerse una evaluación que van de acuerdo a su edad y a su etapa reproductiva. Entonces usted va y le dice, mira, yo me quiero casar a los 40, pero ¿qué va a hacer este médico? Le va a hacer una reserva ovárica antes. Le dice, mira, tú tienes tu hormona antimullideriana y tienes tu recuento follicular en tanto. A tal edad usted va a venir y se va a conservar sus óvulos. Se aspira a los óvulos de forma, en una sala quirúrgica de forma un poco invasiva con zona dirigida y se guarda en un medio que puede durar el tiempo necesario. Hay embriones en críoconservación que se llama vitrificación. ¿Y qué tiempo puede durar un óvulo guardado? Bueno, el tiempo más longevo o el mayor tiempo se ha abordado unos embriones y que han sido transferidos y que han nacido se habla de 27 a 30 años. Pero eso tiene su lógica. Se puede conservar más tiempo. Lo que pasa es que el dueño de ese embrión tiene que autorizarlo. ¿Entiendes? Entonces, la joven que lo logró fue por medio de sus padres. A su mamá le donó los óvulos. en Suiza el primer trasplante de útero fue una madre a su hija que tuvo un útero infantil. Entonces, ese bebé de un óvulo de la mamá es nieto e hijo e hijo de su abuela. Para hablar de ciencia y de religión hay que tener bien alimentado su cerebro, bien amueblado. Es muy fuerte porque sí, cuando si hay una paciente que tiene el útero invertido, ¿qué se hace ahí? La inversión se coloca, usted hace una técnica y le coloca el embrión, pero ella no fue por un útero invertido, fue por un útero enano, como se dice, infantil. Ella no se puede embarazar. No se puede embarazar porque su útero no retenía el bebé. ¿Y cómo se quedó entonces? No, ahí en este caso lo que se hizo fue lo mismo como si fuese un trasplante de riñón, se trasplantó el útero de su madre. ¡Oh, guau! ¿Tú no habías oído esto? Sí. ¿Hay trasplante de útero? Claro que sí. En Europa. trasplante de útero. ¡Oh, guau! Y nació un bebé sano de ese útero. ¡Guau! Pero eso fue hermoso. Fue el útero de su mamá y los óvulos de su mamá. No. Este otro caso. O sea, señores, óigame, vamos a ver, qué sé yo, vamos a hablar rápidamente de motivos. Útero invertido, ok. Útero pequeñito, de bebé. Personas que no tienen óvulos. Déjeme explicarle, hay un síndrome donde hay una genesia úterina que no nace con útero. Igual que mujeres que nacen sin vagina, pero cromosómicamente su cariotipo es XX. Es hembra. Hembra. Aunque no tenga vagina. Exacto. Y hay una alteración que da infertilidad que son las supermujer, que es Klinefer. Pueden no tener útero también. Nacer sin útero no se produjo la división de... ¿Qué es lo que estamos hablando? Del conducto de Muller. Exacto. En el caso, yo como dentista, hay niños que cuando nosotros lo vemos no tienen los dientes necesarios, tienen el paladar hendido y es que en el proceso que se fue formando hubo un problema y no se pudo formar. Por eso es que hay muchos problemas que vienen con una persona que vienen desde... Del momento de la formación. Del momento. O sea, ahí... La verdad que es un tema es un tema difícil de hablar y la gente no siempre lo entiende. Es como niños que nacen con una colita. Exacto. Yo tuve una nena que nació en un falacel el hígado afuera. Literal. Y era de una paciente de infertilidad. Y ese era su mayor anhelo. ¿Qué nosotros hicimos? Desde la octava semana nosotros empezamos a ver el desperto en la espaleta de una... Le dimos seguimiento, le dábamos... Le hacíamos la medida... Hablamos con consejería genética, hablamos... Fue un equipo hermoso. Al final, la niña fue operada recién nacida. Nosotros le hemos... Bien y sana. Oh, wow. Y me manda mi foto de mi bebé porque yo le doy seguimiento. Sí. Volviendo al tema de la edad, entonces, porque vamos a enfocarnos... O sea, tenemos tantas cosas que hablar. Nosotros no podemos reunirnos. No, no, no. No vamos a... Es que la medicina es tan linda. O sea, de verdad... Para las que nos amamos. Me apasiona. Hablando de la edad, volviendo, entonces, cualquier mujer que no esté viendo que por una u otra razón no se había podido embarazar, las esperanzas, poniéndole un número, de que pueda embarazarse, que esa mujer está sana, no importa el problema que tenga, ¿cuál es el porcentaje? Para que se le quite la idea a todos los que nos están escuchando que dicen se embaraza con ver pantaloncillos. No es real. Una mujer sana sin factor masculino-femenino que ya se de paso son 80%, 40% el hombre y 40% la mujer. Nosotros estamos luchando en pareja en cuanto a alteraciones de fertilidad. Solamente es del 25% al 30%. Que se embaraza. Sí. Por eso es que el embarazo es un milagro. Claro que sí. Aunque tú tengas muchos, muchachos, el embarazo es un milagro. Y la gente crea ¡Ay, no es tan fácil! No, yo con ver la ropa interior de mi caballero me embarazo. No es real. Con tuve esos videos de todos esos espermatozoides y que uno solo que entra y que se cierre y que después... Doctora, el hombre para ser sano tiene que tener en 11 a 15 millones de espermatozoides. ¡15 millones! Pero pasando por la cisterna vaginal que es donde se deposita, lo primero es que el espermatozoide no camina, no se moviliza hasta que la mujer lo capacita. Nosotros somos que con el pH vaginal que necesitamos, que es ácido en ese momento, abrimos la compuerta para que ellos puedan correr. Y ellos tienen que pasar por un orificio de milímetros. La célula más pequeña es el espermatozoide. Pasa por el orificio cervical, desde el externo, interno, y va seleccionándolo desde la cisterna. Tú tienes doble cabeza, tú tienes la cabeza en alfiler, tu cabeza está rara y lo dejan. Que existen varios defectos que se dividen de cabeza, cuello y cola en el espermatozoide. Entonces, él lo selecciona en la cisterna, se quedan un gran número, un gran porcentaje. Luego va al cerviz, el cerviz tiene seis tipos de glándulas diferentes con secreciones diferentes. Cada secreción de esas va eliminando. Su trayecto es contra la gravedad. O sea, que él tiene que tener electricidad adecuada por ese orificio. Por una compuerta. Luego que llega al endometrio, en mi tiempo se decía que era acéptico, que no tenía bacteria. Hoy sabemos que necesitamos microbiota para que fecunda y para que llegue adecuado. Llegan a la estrope y él se queda esperando que el óvulo lo absorba, la fibria, después de que el óseo lo libere, que es la ovulación y llegue a esa parte de las tropas y se puedan unir. Pero de esa cantidad de millones, solo 400 llegan. De 300 a 400, no más de 500. Y hay uno que tiene que buscar el lugar adecuado donde está corroído, que es la zona de fecundación para poder penetrar a ese óvulo. Yo siempre digo, nunca hemos visto un óvulo detrás de un espermatozoide. Siempre me tienen que levantar un óvulo. Así es que chicas, ya ustedes saben, déjense conquistar. Mira, entonces, bueno, las esperanzas. Las esperanzas han cambiado. Cada vez existen mayores métodos. Lo que yo le pregunto a cada mujer, ¿qué estás dispuesta a sacrificar y hacer para lograr tu embarazo? Porque deprime, a veces se cansan, pueden llorar. Necesitamos de la ayuda psicológica, necesitamos del aporte de varios especialistas. No estamos solos. Ya hay comunidades en el mundo entero. Y dice la Organización Mundial de la Salud que para el 2050, el 60% de la población mundial va a ser infertil. Va a ser infertil. Por múltiples factores. Radicales libres, la obesidad, síndrome metabólico, alteración, alcohol, la droga. Ahora tenemos en muchos lugares abuso de drogas que no se utilizaban. Y si vamos a las noticias, escuchamos que la cocaína, todas las drogas intervienen en la fragmentación de la DNA. Todas, señores. Y hoy el fentanyl está en ascenso disminuyendo la cocaína. O sea que nosotros estamos siendo bombardeados el Viper, los jóvenes con manipulación que hacen mezcla para hacer múltiples cosas. Todo eso es desgaste, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, deteriorando a la persona, deteriorando. el uso le hacemos culto al cuerpo y estos fisiculturistas que utilizan androides, testosterona, sin una supervisión facultativa, producen alteración. cuando hay cuando hay esas alteraciones que hay una de la pareja que no está aportando la fertilidad, ¿quién es más, el varón o la hembra? Estamos 40-40. 40-40. Infertilidad y infertilidad. Ay, sí mismo. 40-40. Estamos veniendo en equipo. Entonces, oye, me volviendo así, ya nos queda un poquito tiempo, voy a coger tres minuticos de odontología. Volviendo hacia atrás y el tema, otra vez retomando lo de las mujeres que nos están viendo, por ejemplo, aquí en el país, particularmente, si tú te ves en el medio de televisión, las mujeres, la mayoría, después de 40 años que quieren parir, no se quieren armar su cuerpo y después tomar su decisión de la luz. Entonces, esas personas que están pensando embarazarse de Podero 40 tienen que ir entonces a visitar para poder guardar esos pobres. Claro que sí. Lo primero es, señores, si usted ha hecho su protocolo, yo digo Estudio Fodo, para todo, para las empresas, nuestro querido Joan que sabe de empresa, nosotros debemos así en nuestra salud, hacer un estudio, cuál es nuestra fortaleza, nuestra debilidad, hacer el estudio. Si usted quiere dedicarse un tiempo a su especialización, a estudiar, a conseguir ciertos bienes que no están mal, vamos a hacer la organización adecuada y vamos a hacer reservas, vamos a organizarnos, vamos a prepararnos para el futuro. O sea, entonces es una mujer que ella misma en su mismo vientre puede agregar su producto. Agregar el producto o el bebé, o sea, sí, exactamente, por cuento. Están entendiendo todo. Le estamos dando esperanza, bueno, Lizny, dile a estas mujeres o estos hombres que no están viendo ahora mismo en esta conversación tan interesante de la gente que quiere tener familia. ¿Cómo puede comunicarse contigo, tus redes, todo eso? Mis redes de LA, Libni, Valenzuela Matos, estamos en Facebook como Libni Arobi, que es un segundo nombre que está en la Biblia, Valenzuela Matos, y pueden buscarnos como CEMERAF, Centro Especializado de Medicina Reproductiva CEMERAF y mis números de contacto 829-861-3307. Lo pondremos ahí mismo. Así es que, señores, yo siempre contesto, estamos en un hospital y en Centro Especializado de Medicina Reproductiva CEMERAF. Gracias, siempre nos falta tiempo para hablar. Humana. Bueno, señores, después de este conversatorio vamos a una pausa comercial y venimos con un tema de odontología súper interesante. Mujeres y hombres que nos están viendo, si quieres embarazarte o embarazo, háblate con la doctora y vamos a ver todo lo que se puede hacer. Yo he visto, yo he visto ya muchos casos que yo creí que eran imposibles. Para Dios, nada es imposible. Y cuando tú tienes la mente de Cristo y tú confías en el trabajo que haces, pues puedes lograr muchas cosas. Así que, enhorabuena para ti. Te estamos dando una esperanza. Pero no recuerden la jovencita, es mejor de los 18 a los 35. Después de ahí, tú tienes tu riesguito. Claro, y las posibilidades disminuyen y tienes que hacer más cosas y te canta más rápido. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve. No hay problemas, hay solución. No hay salud. Tengo mi salud y mi alimento estíguita. Este programa aumentando mi desarrollo personal. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. No hay problemas, hay solución. Tu salud Tengo mi salud y mi alimento estíguita. Este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará Señores, ¿qué yo estoy haciendo? La doctora Lidia Valenzuela que estaba conmigo conversando hace un ratito y yo dije, Lidia, vamos a aprovecharte como profesional y que tú manejas el tema de cómo se van formando los bebés para que hablemos de algunas malformaciones que vienen por la mala alimentación, por un defecto que se forma, por cualquier situación. De eso tú vas a ver. Por ejemplo, puedo mencionar niños que vienen con el paladar en vivo, niños que vienen con labios de polinos, niños que vienen sin algunos dientes ya de una naturaleza que no se van a formar, niños que vienen con dientes desde que nacen. Me han tocado. Exactamente. Así que vamos a ver cómo nosotras unidas podemos orientar a los padres porque a veces ellos no salen de las hombros cuando lo primero que ven es un bebé y sale con un paladar hendido. Muchas veces son cosas que se pueden ver en la sonografía, pero lamentablemente hay que esperar como quiera que la mujer dé a luz para poder reparar, eso pienso yo. Ya tenemos lo que se llama medicina intrauterina que puede dentro del útero corregir cualquier defecto. Tiene su riesgo, pero se logran. ¿Qué hacen la mayoría de los padres? Una manera de garantizar el nacimiento de su bebé es que prefieren el momento del nacimiento. Yo prefiero, me lo han consultado, que prefiero que nazca y luego se hace esa cirugía. Yo le di la opción inclusive, hablábamos de una paciente que tenía un falocel y venía con el hígado expuesto. Nosotros le dimos la opción y ella aceptó luego del nacimiento y la cirugía fue con un equipo fabuloso. Yo extraje el producto por cesárea, o sea, por un parto alto y la colocamos en el equipo del salón o sala de cirugía que estaba al lado de nosotros. Ella estaba esperando un equipo de anestesiólogos pediatras, dos pediatras, dos cirujanos pediátricos y la reparación se hizo con el menor riesgo posible. Excelente. En el caso, por ejemplo, del paladar hendido, ahorita estábamos hablando de cómo nosotros estamos formados, de los tejidos que tenemos, a los cuántos meses es que empieza, bueno, vamos a hablar de que nosotros tenemos una cabeza con varios huesos y varios huesos dobles, el maxilar es doble, la mandíbula es una sola. Yo se lo he oído a la persona, esto es un solo hueso para el caído. De hecho, cuando un paciente niño es chupadedos o tiene biberón o simplemente por algún síndrome tiene para dar hundido no separado, sino allá arriba como si fuera bien alto. Como si fuese el techo de la casa. Y estrecho. Nosotros le ponemos un aparato que es un disyuntor. Eso va abriendo el hueso y por naturaleza se va formando huesos de ese centro porque son los huesos. Resulta que hay niños que vienen con el paladar ya abierto. Ya vienen abiertos, viene una perforación que se une junto con la nariz y muchas veces vienen acompañados del labio leporino. ¿Qué está pasando en ese embarazo que ese niño viene con esta situación? Mire qué sucede. Nosotros los primeros 12 semanas se produce lo que se llama organogénesis. Se llama etapa embrionaria donde el producto va a ser lo que es la formación de cada una de la estructura. El producto por ahorita creen como que de cabello. Sí, el bebé. Es el niño que en ese momento se llama embrión. ¿Y qué sucede? Nosotros necesitamos de una buena asesoría tanto genética como una asesoría adecuada de un ginecólogo porque hay ciertos alimentos que deben ser ingeridos por la madre para ayudar a esa formación. Le decíamos que a los 18 días el tubo neural ocurría el cierre. Por eso es que la mujer que se va a embarazar previo al embarazo debe consumir ácido fólico y tiene una cantidad específica. Y si usted tiene encima de que tiene esa alteración con alteración exacto espina bífida y muchísimas más. Existen otras alteraciones. el ácido fólico es multiplicador de tejidos y de células. Ayuda al ADN a formarse adecuadamente. ¿Y hay mujeres que se descuidan? Claro que sí. Entonces, ¿qué se embaraza? Hay mujeres que se embarazan y saben que tienen el embarazo después de muchas semanas. Yo tuve una prima que se embarazó y supo que estaba casada en un país desarrollado y supo que se embarazó y que venía a dar la luz en el momento del parto. en un país desarrollado porque no estaba en eso. O sea, no tenía... Eso muy fue. Sí, le digo la realidad. Yo me asombré, pero sucedió. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros necesitamos de tres capas embrionarias que deben ser desarrolladas, que deben estar adecuadas. Y nosotros tenemos arcos que llevan numeraciones. Cada uno de esos arcos hace formaciones específicas. Por ejemplo, uno y dos es formación estructural del cuello hacia arriba. Esos arcos deberían ser multiplicados y necesitan ser funcionados. ¿Y en qué tiempo se van a salir en esos arcos? Desde el momento de la fecundación hasta la décima segunda semana. O sea, doce semanas en la fase embrionaria. Ahorita la importancia de la alimentación, la importancia de la medicación con cólico. O sea, señores, pongan atención a eso. ¿Cómo un hijo nuestro puede venir con un defecto porque no tuvimos la medicación adecuada? Y la alimentación adecuada. Entonces, hay formaciones o defectos que pueden ser corregidos porque gracias al padre la dama puede crecer hasta 21, 22 años y el caballero hasta los 25, pero muchos de ellos necesitan corrección quirúrgica y es traumático y demás. Entonces, ¿qué sucede con los dientes? El diente tiene la dicha de ser formado de una capa embrionaria que es la ectodérmica más expuesta, ¿verdad? La más externa y viene de un tejido especializado, se llama tejido conectivo, óseo, de lo mismo de nuestro hueso y nosotros tenemos una cantidad específica de dientes. Así sucede con la parte del, diríamos, el techo de la boca que es el paladar o la base y cualquier alteración en esta vida embrionaria puede dar un defecto al momento de nacimiento. ¿Qué llaman defecto embrionario? Incluso hay niños que nacen con dientes oscuros y que durante la vida o su infancia tienen dientes oscuros. Pero esos dientes oscuros, eso es porque la madre se medica con antibióticos y una alimentación inadecuada. Exactamente. Sí. Entonces, como ese tipo de defectos que no siempre, porque casi nadie habla en odontología de esos defectos, pero eso pasa mucho, o sea, pasa con mucha frecuencia que viene con el paladar hendido. La edad adecuada para cerrar ese paladar. Ya ha cambiado mucho. En eso interviene un equipo multidisciplina, están los otorrinos, está el ciguano macilofacial, o sea, hay un complemento. Entonces, ellos valoran en qué momento puede ser la corrección. Hay niños que se le realizan la corrección a los pocos años, otros esperan siete años, va a depender del especialista, de la escuela. No son operados recién nacidos. No, la mayoría no son operados al momento de nacimiento. No son recién nacidos, exactamente. Porque todavía necesita desarrollarse más, aunque quede abierto. Porque es inmaduro, es un cartílago, necesita hacer formación ósea, necesita inclusive hacer el espacio, aunque sea reducido, qué espacio, o sea, qué cavidad usted tiene para poder organizar esta estructura que vino con defecto. Entonces vemos también, y lo van a ver en las imágenes, también en las imágenes, que a veces el niño puede venir con un defecto de un solo lado, pero puede ser doble. Y puede ser central. Y puede ser en el mismo medio también. ¿Ok? Entonces, puede ser una combinación del paladar abierto y también fisuras aquí. Puede ser una cintura palatina. Y puede ser profundo llegar a las coanas y necesitar corrección de un ciruano masilofacial y de un otorrino laringólogo. El tema es que aquí llega cada cierto tiempo al país. Hay fundaciones. Esas son cirugías que son costosas. Y tienen que estar atentos. Y a veces llevan mucha reparación. Hay parves que se descuidan. Eso lleva muchas reparaciones. Por lo menos tres cirugías. Mínimo tres cirugías. Y transposición de hueso ayudan muchísimo. Hay gente que descuidan y la gente aduce esta vea. Yo conozco gente que tiene el paladar profundo, hendido, abierto y hablan así y nunca lo operaron. nunca gente ya adulta que se podía operar porque esa cirugía no es de ahora, no es moderna, hace mucho tiempo. Y todavía yo he visto jóvenes que no están operados. porque mire que sucede doctora, la persona considera que es estético y no, eso es funcional. Los labios se necesitan para la afonación, o sea, para poder hablar correctamente y articular. Ustedes notan, nosotros, para cada una de las vocales y consonantes, nosotros necesitamos colocar los labios de una forma. Se forma esa... el paladar, el paladar, oye, un paladar abierto, no se permite a ti hablar bien. Y ahí, expulsión de saliva, resequedad. Comunica con la nariz, oído todo. Entonces, aunque usted no lo ve tanto, pero sí, oye, yo he visto. No lo vemos aquí en la ciudad, pero en los campos se observan. Yo he visto en los campos adolescentes, adolescentes y jóvenes con el paladar abierto. Y digo, pero, no, que yo, ya yo estoy... No, usted puede... Señores, en los hospitales, aproveche, como les digo, tú debes conocer, aprovechar, cuando vienen esas fundaciones a operar... Operación Sonrisa, la Sociedad de Torrino hace gratuitamente, yo creo, una de las sociedades más funcionales, yo soy ginecóloga, una de las sociedades más funcionales de nuestro país y que siempre trabaja en la Sociedad Dominicana de Torrino la Rengología. Promueven la formación de sus especialistas, lo ayudan, traen especialistas para hacer obra y hacen labor social en diferentes provincias de nuestro país. Totalmente gratuito. Yo quiero que nosotros resaltemos, Lilian, el tema de que esos defectos pueden ser por un desorden genético que nada, no se sabe, pasó, no se cerraron, en mi intermedio se iba adelantando, no se cerró bien, pero la alimentación, la mala medicación, juega un papel muy importante en esos defectos. que estás pensando embarazarte, tienes que saber que tienes que tener buena alimentación, que no te puedes beber cualquier medicamento que te receten, porque todo lo que tú siguieras le va a hacer efecto a tu bebé. Así es. ¿De acuerdo? Lilian, tu dirección, dónde está, y a recordar a esas mujeres que quieren embarazarse después de los 40, dale tú. Estamos en un asistencia en todo domingo y también en un centro especializado en medicina reproductiva, se mira, los teléfonos son 829-861-3307, también 809-635-5545 y pueden buscar en nuestras redes sociales DRA, de Doctora, las siglas, Libni Valenzuela Matos en Instagram y Libni Arrodis Valenzuela Matos en Facebook. Yo sé que pronto van a estar viendo el fruto de su amor, de las manos de Libni y de la oportunidad que Dios le da para que puedan tener familia. Libni, gracias. A usted por la invitación, amada mía. Amén. Así que ustedes también queden bendecidos, prosperados en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerden mis redes sociales arroba Doctora Señal Matos arroba tu salud arroba centro 2. Recuerden nuestros centros odontológicos. Estamos en el consultorio de la Plaza Meya en el segundo nivel, cerquita del megacentro en kilómetro 7 y el otro consultorio lo tenemos en la Rómulo Betancur, Plaza Madelta 2, segundo nivel. Las personas que quieren venir al país y no tienen hospedaje, nosotros los hospedamos y tenemos un laboratorio para hacer todo tipo de trabajo de manera rápida, efectiva y en mejores precios. Así que Dios le bendiga, te amo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mi alimento es tiri-fan Este programa aumentando mi desarrollo personal A tu salud aumentando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!